informe revela que Rusia se encargó de entrenar a policías de Daniel Ortega para espiar y controlar a los manifestantes durante la cruenta represión de 2018 además denuncian la nueva aberración jurídica del régimen contra presos políticos la dictadura ahora los inhabilita de sus derechos políticos de por vida y en otras noticias les presentamos a Evelyn Pérez la monta toros que desafía el machismo en Nicaragua bienvenidos al podcast ahora de artículo 66 les saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Slish Villachica hola Marlin un gusto saludarles iniciamos de inmediato con las principales noticias para este martes 7 de febrero del 2023 durante las protestas sociales de 2018 Rusia entrenó a un grupo selecto de policías de Nicaragua para reprimir y controlar a la sociedad civil revela el informe titulado alianzas peligrosas el avance de Rusia en América Latina elaborado por los investigadores Douglas Farah y Marianne Richardson el encargado de llevar a cabo la capacitación especial fue el teniente coronel ruso Oleg Zurov quien dirige el centro de capacitación policial de Rusia instalado en Managua lo llamativo del centro que se inauguró de manera oficial en 2014 como un centro regional de capacitación antinarcóticos aunque no tenía clases es que el edificio es formalmente propiedad de los rusos el acceso a las instalaciones está controlado por oficiales rusos y el centro figura como una extensión de la embajada rusa las investigaciones indican que Zurov opera fuera de la cadena de mando normal de la embajada rusa informando directamente a Moscú en lugar de al embajador o agregado militar en jefe en Managua durante el estallido social a Zurov se le encomendó la tarea de capacitar a los represores del régimen de Daniel Ortega quienes recibieron clases titulados medios y métodos modernos para combatir el extremismo y terrorismo el curso proporcionó técnicas de vigilancia digital y electrónica que mejoraron la capacidad de la dictadura nicaragüense para reprimir esto explicó el investigador estadounidense douglas fará al medio digital confidencial lo que sabemos y lo que llama la atención es que el director de la escuela ha estado ahí a muchos años que no es normal para un teniente coronel mantenerse en un puesto durante seis ocho años y sin sin moverse y tener un acceso total y a la parte de esa escuela yo creo que es donde si hay más evidencia de la el uso del equipo ruso es en la servicio de teléfonos que tienen segundo piso donde ya tienen armado una estructura de vigilancia y monitoreo muy fuerte de inteligencia que manejan los rusos donde nosotros entendemos que los nicaragüenses no están permitidos entrar sin un permiso especial de los rusos o del gobierno de Daniel y el edificio en el centro que se tienen un espacio básicamente diplomático fuera de su embajada donde para nosotros ha sido imposible saber a ciencia cierta lo que pasa pero es una cosa poco normal y que les da mucho margen porque es lo que sí sabemos es que rusia ha proveído una especie de inteligencia equipo de inteligencia de un sistema que se llama proteí que es de los más avanzados que puede hacer texto teléfono whatsapp súper vigilancia y que daniel ha adquirido ese equipo más otros me imagino pero es una cosa súper eficiente donde se maneja desde el ministerio del interior de rusia los investigadores integrantes de la organización ibic consultants indican que en 2021 los rusos también brindaron un curso de seguimiento para 20 oficiales centrado en técnicas y formación de vigilancia electrónica desde entonces néstor moncada lau quien es el principal ejecutor y asesor de seguridad nacional de daniel ortega y está sancionado por eeuu estableció una nueva estructura permanente dentro de la policía nacional de nicaragua para llevar a cabo actividades de inteligencia y vigilancia con asesores rusos según la investigación la sede del nuevo centro de vigilancia está ubicada en el edificio de la empresa de telecomunicaciones y correos de nicaragua telcor que se encuentra en managua también sancionada por eeuu difícil saber a ciencia cierta la parte más detallada sabemos creemos que es muy probable que haya un equipo dentro de sistema de teléfonos otra parte que monitorea a nivel político todo lo que pasa en la región nosotros entendemos que en el dos mil diecinueve dieciocho cuando hubo las primeras protestas serias en nicaragua daniel logró identificar rápidamente a los jóvenes que se estaban comunicando a través de whatsapp whatsapp no era una cosa rastrable supuestamente según los gringos según muchos pero este sistema de los rusos permitió que daniel rastrear identificará bueno sabemos que este teléfono son los que están mandando los mensajes este es el dueño boom y lo matan y luego lo llevan a la cárcel como ustedes vivieron en carne propia entonces yo creo que ha sido un instrumento muy eficiente para ayudar a daniel a mantener una mano súper dura a hacer una violencia quirúrgica no una violencia tan masiva aunque ha sido masiva también en ciertas partes al menos a 14 personas presas políticas acusadas bajo los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas se les ha inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y se les ha sometido a la suspensión de los derechos políticos denunció el centro nicaragüense de derechos humanos los defensores reiteraron que en la reciente sentencia contra siete religiosos y un laico de la diócesis de matagalpa quedó expuesto que el régimen está delinquiendo impunemente al igual que el poder judicial al estar contraviniendo lo que las leyes y actuando contra ley expresa incurren en la comisión de delitos tipificados en el código penal de nicaragua por lo que deberán ser juzgados la doctora vilma núñez de escorcia quien es presidenta del cenide explicó a artículo 66 que los artículos 46 47 y 66 del código penal vigente establecen cuáles son las penas y cómo se aplican pero la aberración más grande y último atropello a la inteligencia de los nicaragüenses y de la comunidad internacional es la inhabilitación absoluta de por vida del ejercicio de los derechos políticos lo cual es una pena accesoria que no puede durar más tiempo que el establecido en la pena principal es decir en el caso de los religiosos recién sentenciados esta inhabilitación tendría que durar los 10 años de cárcel que les impusieron el cenide tiene una lista de 14 reos políticos a quienes se les ha hecho la misma aplicación con la agravante de que los jueces a solicitud de los fiscales orteguistas sin ningún trámite ni facultad alteran el contenido de la sentencia al respecto el centro de asistencia legal interamericano en derechos humanos calit con sede en argentina advirtió a la comunidad internacional que esta nueva modalidad constituye una grave violación no solamente de la garantía de una sentencia justa imparcial y motivada en base a derecho sino también al principio de legalidad pues la figura de inhabilitación perpetua para el ejercicio de los derechos políticos no existe en la legislación nicaragüense y es contraria a la constitución política de nicaragua y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos esto nos comentó el secretario de calit dani ramírez ayer dis no se puede reformar una sentencia en el fondo en materia penal cuando ya fue dictada lo que procede es la apelación sin embargo imagínense usted todo lo que está sucediendo en nicaragua la estrategia ya cambió ya pasó de ser a través de leyes y ahora es a través de la voluntad directa y orientada que se le pasa al judicial y hemos registrado por ejemplo en el caso de del párroco de mulucucú hubo dos ampliaciones de sentencia primero lo inhabilitaron por el ejercicio de un tipo de derechos y después lo inhabilitaron por el ejercicio de los derechos ciudadanos de manera perpetua eso no es posible no se pueden ampliar en resumen las sentencias en materia penal las penas accesorias no pueden superar a la pena principal además en otro ámbito no existe inhabilitación perpetua en nuestro código penal lo que se reformó fue para efectos de la prisión perpetua pero las penas siguen teniendo el límite que establece el código que pueden ser hasta qué sé yo creo que son hasta 30 años entonces no pueden superar el límite de 30 años que establece la constitución lo que quiere decir que el tema de la perpetuidad está incluso alcanzando otros delitos eveline pérez es una mujer recia que montada a lomo de toros bravíos desafía al peligro y el machismo en nicaragua en una exhibición en las fiestas de tipitapa en el departamento de managua se sacude en el aire empujada por los movimientos del toro mantiene el equilibrio con el brazo izquierdo alzado y con el derecho se aferra al animal en un intento por quitarse de encima a pérez de 33 años la bestia corre por el ruedo mientras cientos de espectadores aplauden y gritan en las graderías pérez comenzó a sentir ganas de montar cuando era adolescente un sueño que algunos cercanos intentaban aplastar por considerarlo para hombres sin embargo esta mujer tipita peña de un metro 60 de altura y madre de dos hijos y quien gana hasta 200 dólares por montada asegura que si los hombres lo hacen las mujeres también pueden esto lo dijo a la de noticias afp vieras que yo desde pequeña desde que yo tenía 12 15 años un hermano mío montaba y yo le decía a él pues que yo hubiera deseado ser montadora y ellos me decían que no que será para los hombres pero yo creo que si los hombres lo hacen nosotros también podemos hacerlo y no sólo yo soy mujer montadora vemos varias por lo menos el 30 de diciembre yo tuve una competencia de palmar en costa rica y montamos ocho mujeres y me fui con una pierna lesionada porque a pesar porque uno le gusta y es una adrenalina bastante bonito uno se lleva su golpe he sido quebrada he sido zapada e incluso ahorita dando una reventadura en mi rodilla uno como mujer nunca va a apretar más que un hombre jamás ni nunca evelyn también participa en rodeos locales e internacionales en los que se premia la permanencia por más de ocho segundos sobre el animal combina su pasión por montar toros con su trabajo como cocinera en una comidería marvin bolaños de la asociación de caballistas destaca que ahora existe mayor participación de mujeres en estas actividades esto dijo a la agencia de noticias afp eso ha cambiado hoy las mujeres comparten el 50 por ciento tiene participación en todo y nosotros como como esposo como marido si ya quieren montar siempre las preferimos porque siempre la mujer es la que manda si no te deja mandarte a la mujer está listo y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy la justicia al servicio del régimen de daniel ortega adelantó para el miércoles 15 de febrero el juicio contra monseñor rolando álvarez así lo conoció artículo 66 el proceso en contra del obispo de la diócesis de matagalpa estaba programado para el día 28 de marzo sin embargo la jueza sandinista nadia tartensilla adelantó la judicialización del líder religioso sin dar explicación alguna el cambio ocurre luego del juicio político en contra de los religiosos y laicos que sufrieron asedio policial junto a monseñor en la curia episcopal de matagalpa antes de su arbitraria detención en agosto pasado el obispo y sus cercanos fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas en contra del estado 42 opositores mayores de 60 años permanecen encarcelados en los diferentes penales de nicaragua y otros bajo arresto domiciliario según el reciente informe del mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas el documento indica que al 31 de enero se contabilizaban 245 reos de conciencia entre ellos 42 ciudadanos que oscilan entre los 60 y 80 años la mayoría presenta problemas de salud necesitan atención médica y sus medicamentos sin embargo el régimen les continúa negando la atención médica personalizada la noche del 6 de febrero el sujeto identificado como marvin rodwell terry mccoy asesinó con arma de fuego a su ex hijastra katy de shani putchi hodson de 22 años quien se convirtió en la cuarta mujer asesinada en lo que va de 2023 en nicaragua de acuerdo con la información el crimen ocurrido en el municipio de laguna de perlas de la región autónoma de la costa caribe sur sucedió cuando el expadrastro llegó hasta la vivienda donde la joven habitaba con su progenitora ex cónyuge de terry mccoy el sujeto en medio de una discusión disparó en varias ocasiones hiriendo mortalmente a de shani mientras la madre de la víctima identificada como gertrudis hortensia hodson wilson se encuentra con pronóstico reservado en el hospital de la ciudad de bluefields terry mccoy está siendo circulado por la policía para responder por los delitos de asesinato y femicidio frustrado el sacerdote guillermo blandón quien es párroco de la iglesia santa lucía en boaco pasó su primer cumpleaños en el destierro luego que el régimen de daniel ortega le negó el ingreso al país en septiembre pasado en entrevista con artículo 66 el religioso expresó que el mejor regalo que puede recibir de parte de dios es que termine el sufrimiento del pueblo nicaragüense padre si usted pudiera pedir a dios algo especial cual sería el día de su cumpleaños que ya termina el sufrimiento de nicaragua nicaragua está sufriendo mucho hay mucho llanto hay mucho dolor hay mucho sufrimiento hay mucha incertidumbre mucha lágrima y me duele el sufrimiento de mi pueblo me duele me duele y todo por la visión al poder no es un partido porque el partido desapareció de una familia que está manipulando y ha manipulado todas las estructuras desde su propio partido las estatales las ha manipulado para beneficios de una familia aquí termina el episodio de este martes recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web triple w punto artículo 66 punto com también puede suscribirse a nuestro podcast en spotify y seguirnos en las redes sociales como artículo 66 y en twitter arroba artículo 66 nica hasta la próxima